Buenas, hoy os traigo la reseña de un webtoon. Un webtoon que recientemente ha finalizado aquí en España y se trata de qué le pasa a la secretaria aquí. Es un webtoon de seis tomos que ha editado Kitsune Manga. La verdad es que los dos últimos números han tardado bastante en salir y hasta que no saliera completo nos quería hacer la reseña. Yo ya me había leído el webtoon en formato digital. Como ya os dije en otra ocasión, los webtoons son cómics digitales que se pueden leer online y según el éxito que tengan terminan editándose en formato papel, ya que a España nos ha llegado qué le pasa a la secretaria aquí. Lo que os digo son, al cogerse directamente las imágenes online se trata de cómics a todo color. La son tomos en tapa blanda, pero con papel de muchísima calidad y la verdad es que está muy bien. El autor, bueno, los autores son Kim Mien Mi y Jeon Jien Jung. Perdón si no lo digo bien, aquí os dejo los nombres. Y como os digo, se trata de un webtoon acabado en seis volúmenes que ya los tengo todos. Además, las portadas son muy bonitas donde se ven los dos protagonistas de esta historia. ¿Y de qué va esta historia? Pues esta historia es principalmente un romance de oficina, pero es un romance de oficina un poco inusual y por eso a mí me hizo mucha gracia. El inicio de todo comienza con que Kim, que es la asistente personal de un CEO que es bastante difícil de tratar porque es un hombre que se cree el que es perfecto, que lo hace todo bien y que no entiende los errores, se dedica mucho a criticar si hay errores. Entonces, después de nueve años de ser su asistente, ella lo conoce muy bien, ella sabe muy bien cómo trabajar con él, pero está agotada y sobre todo porque no tiene tiempo para ella misma, no tiene tiempo para su vida personal, no tiene tiempo obviamente para tener pareja y ella quiere dar un cambio a su vida. Por lo tanto, el inicio de todo esto empieza que Kim quiere dejar el trabajo y así se lo dice a él. Él se llama, a ver que lo diga bien, Lee Jeon Jung, es el CEO de la empresa. Entonces, cuando ella se lo quiere dejar, él dentro de su egoísmo, además es que él vive en su propio mundo, no puede entender que nadie le quiera dejar a él, él no lo entiende, entonces es qué le pasa a la secretaria Kim, porque él no entiende qué le pasa, él quiere mantenerla a su lado. Al principio parece que sea algo frívolo, que sencillamente es porque sea trabajadora, pero a medida que van pasando los episodios se va viendo que hay algo más, además de esa relación laboral y ese apego que él le tiene a ella, hay algo mucho más especial que todo eso. Entonces, empieza que mientras Kim quiere dejarlo, él está intentando hacer todo lo que pueda para que ella se quede, hasta el punto que le dice que si lo que busca es una pareja, pues que él será su pareja. Claro, lo dice de una manera tan fría que imaginaos al principio, la reacción de ella, pues obviamente no es muy buena. Entonces, siguen esa relación, pero también por otro lado, ella tiene un pequeño trauma infantil, lo que pasa que ha perdido parte de la memoria, porque sufre un secuestro cuando es pequeña junto a otro niño que ella no recuerda. Entonces, también se va viendo, aparte de la relación que tiene Kim con el CEO y todo lo que está ocurriendo, es esa batalla personal que ella tiene, porque ella quiere recordar quién es ese niño para también darle las gracias, porque gracias a él pudieron los dos salvarse, pero no lo recuerda. Entonces, se va viendo un poco cómo se va interrelacionando todo eso que a Kim le ha pasado en su pasado, la familia de él, el hecho de ella es huérfana de madre y ella siempre está trabajando para poder ayudar a sus hermanas. Su padre es un rockero que es un, pues eso, se ha ocupado lo que ha podido de sus hijas. Entonces, se va viendo un poco también los diferentes entornos familiares que tienen ellos dos y sobre todo el por qué él es como es. Porque él es de cierta manera, él es también bastante especial. O sea, ya no solo que sea un egocéntrico o egoísta. Es que no tiene ningún tipo de empatía y también porque a él también le ha pasado algo. También se va viendo la relación que tiene con su hermano. Su hermano es aparentemente un hombre muy carismático, muy guapo, muy especial, que también se quiere acercar a Kim. Entonces, van ocurriendo muchas cosas hasta que finaliza en el tomo 6. No os quiero contar más. Yo creo que vale la pena leérselos. Si os gustan los romances de oficina, si os gustan las novelas románticas, yo creo que este webtoon es una buena manera también de leer un romance en otro formato, sino buscarlo online en webtoon, que también lo podéis encontrar. Muy, muy recomendable. Pasas muy buenos momentos. O sea, aparte de romance es comedia, te ríes mucho de todo lo que ocurre entre ellos dos, las caras que ponen. También tienen momentos bastante dramáticos por cosas que les ha ocurrido. Entonces, tiene una mezcla de todo que yo creo que lo hace una historia perfecta para pasar un buen rato y disfrutar. Con un dibujo bonito, sencillo, pero bonito. Espero que os haya gustado la reseña. Si conocéis esta historia, me gustaría saber qué os ha parecido. Y si no la conocéis, espero que os animéis a conocerla. Y hasta luego.